El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, confirmó este miércoles el inicio del primer ensayo clínico de la vacuna contra COVID-19, solo 60 días después de que China compartiera la secuencia genética del virus. También explicó que múltiples ensayos clínicos pequeños, en los que se utilizan diferentes metodologías, no brindan la evidencia clara y sólida que la ciencia necesita para conocer los tratamientos que pueden ayudar a salvar vidas. Es por ello que la OMS y sus socios organizan un estudio transversal de varios países para que la información pueda ser compartida entre sí. En un comunicado, destacó que este ensayo proporciona tratamientos simplificados para permitir que incluso los hospitales que han sido sobrecargados participen. En el estudio denominado Solidarity, participará Argentina, Bahrein, Canadá, Francia, Irán, Noruega, Sudáfrica, España, Suiza y Tailandia. El director de la OMS confió en que muchos más se unirán debido a las numerosas manifestaciones de solidaridad de todo el mundo. El Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 ha recaudado más de 43 millones de más de 173 mil individuos y organizaciones pocos días después de su lanzamiento.